Bienvenido mi gente, bienvenido manigas, bienvenidisimo chicos Hoy toca otro videito mas Y hoy toca hacer sufrir A nuestra amiga Tati Voy a tener de compichado al Tito Boris que lo tengo justamente Ahí, pero bueno, voy a reinventar este video Con un botón de like, suscribiros y no lo está Ya sabéis de que siempre abajo dejo en los comentarios Un comentario fijado donde me podéis dejar un montón de ideas Tengo que aprovechar porque Mirad el tiempo vale, va a ser muy mal Tiempo entonces no se que hacer Vale, entonces vamos a ver si nos da Tiempo a terminar por lo menos el video vale Ha sabido que a mi me encanta siempre estar Un día adelantado porque si no, es una caca Es una caca porque si no te adelantas, no te adelantas Entonces como estoy comido diario, pues si no llego, no llego Entonces me muevo, vale, así que nada Boris my bro, Boris está viendo el video Que hemos subido hoy en Maquilandia Así es, de que te ríes Está muy gracioso el video Ah si, realmente que si Tienes que verlo chicos, realmente está muy gracioso Bro te acuerdas cuando te estaba Abusando de ti, quien tu Si, cuando te estaba molestando 24 horas, si me acuerdo Como olvidarme de eso Hoy toca otra vez bro No, bro Que no, que no Menos mal tío Hoy bro le toca Adivina aquí ¿A quién? Adivina aquí ¿A Maqui? No Maqui ahora mismo está trabajando arriba Buena Tati Exacto Entonces necesito de tu ayuda, vale bro Vale bro Necesito de tu ayuda Así que por favor suelta el video Incluso lo voy a mirar en tiempo real A ver como va el video Que os recomiendo bastante porque subimos un video ahí Todos los días Lleva 8000 visitas Wow, entonces les está encantando En 15 minutos creo que lleva, vale Que también tengo que ir al peluquerito Porque es que tengo unos pedos Pero bueno Vamos a buscar a Tati, vale Vale A ver, ¿dónde está? ¿Tú la viste? 1, 2, 3, no te puedes mover ¿Tú la viste o algo? Vale Ahí no está Bro Ay, es que tenía ganas de hacerlo Ay, ay, yo tenía ganas de hacerlo A ver ¿Dónde está, tío? Vale, primero Bro ¿Voís qué? Se os ha comido mucho galletas ¿Qué? Y es mentira Pero si te estoy viendo con el paquete, tío Dame mis galletas Yati, mira lo que tiene también ¿Qué? No tengo nada Yati, lo siento Es que tenía mucha hambre Yo que me he dejado ¡Coge, coge! Tío, que eres tonto ¿Qué? Que me faltaba mi paquete Tú te estabas comiendo mis galletas ¿Cómo has estado comiendo tus galletas? Tío, que son de chocolate Y que son las mías ¿Cuándo? Camilo, tío, te has bajado Me dijo que era la suya Tío, que son las mías Que tú te compraste las que solo tienen leche Y a mí esas no me gustan Ahora, tío, que te voy a comer Déjame acabarlas Por favor No hace gracia, tío Con mi comida no se juega Hermano Mira a mí, escucha ¿Qué tienes ahí? Oye, me ha puesto a basura ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es mi bobi? No, nada Venga Dios mío Camilo se come todo Hasta lo que cae en la mierda, tío Porque estoy en la... ¿Quién se comió mis patatas? Yo no fui Yo no he sido Yo no fui Te lo juro, o sea Yo no he sido Yo no fui Yo no fui ¿Quién se comió mis patatas? Bro, yo no he sido En serio En serio Yo no fui Eso de verdad Eso de verdad lo digo, eh ¿Boris? No, no, no De verdad Yo no fui ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo vas a matar, eh Le estoy asustando Dios mío Mira, así que yo no fui ¿Y tú de qué te ríes? ¿Qué te ríes? Me estoy mirando ¿Dónde está? No sé Está realmente asustado ¿Qué te ríes? No, no, no Vete, vete, vete Corre Bro, te estás buscando un enfa... Ay, por qué a mí Tú has hecho algo Eres tú El culpable de este vídeo Escúchame Me va a acabar matando, eh Ya Bro, me asusta un montón, eh Vale ¿Qué te pasa? A ver Qué buen día hace, ¿no? No te voy a hacer nada Tranquila ¿Qué te mojó sin querer? Era el móvil Ahí es ¿Dónde? Aquí ¿Que no te voy a mojar? Camilo ¿Pero por qué crees que le voy a mojar? Camilo Anda Bro, bro, bro Que no, que fue sin querer Se está enfadando, tío Te estás pasando un poquito, bro La verdad que se está enfadando Que no veas Se ha ido corriendo Sí, sí Yo creo que va a buscar la manguera ¿En serio? Y me enchirras aquí, cabrón Oye, jamás Joder Bro Guau Dios Una caramba Escucha, me dio Te enfadadísima, bro O sea, de loco Sí, es complicado A mí me da miedo Le he dicho dos cosas Y ya me está dando miedo Ya, ya, ya Que no te voy a hacer nada Ya está Ya está ¿Qué hacemos? Mira, mira, mira Que se cambió tus patatas Mira que se cambió tus patatas Yo lo sabía Lo sabía Que ha sido alguien O él O Camilo No sabía Tati, yo sabía Esas patatas son mías ¿Por qué te ríes, idiota? Que bueno, pa' Que bueno, bro Y después me hecha las cupas a mí No, ¿qué haces? ¿Qué? Bro ¿Tenéis que estar aquí a mi lado? Que me lleváis dando por culo No sé cuánto tiempo, tío ¿Os hace gracia? No No, yo es que La verdad es que Entonces Si me miráis Entonces sabéis que estoy detrás Ya, tío Yo no te miré Yo tampoco miré ¿Te quieres dejar mis patatas? Joder Ya No sé qué le pasa, tío Dame un poco a mí también de paso, ¿eh? Te voy a pasar un poquito nomás Un poquito nomás Ya está, Tati Que no pasa nada Venga, tranquila No pasa nada ¿Qué? ¿Esperándose hay patatas? ¿Gilipollas? Sí Va como a consolar, tío Pero en realidad ¿Y tú te la estás jugando? ¿Yo de qué? Patatas Dios Bro Pero es que ¿Queréis parados a mi alrededor? Se está enfadando Joder No parados a estar a todo el mundo, tío De verdad, ¿eh? Ya, ya, tío Te quita, que vea Vale, vale, dale Camino ¿Qué más? Desde aquí arriba Es que ya No sé si sigue ahí Ay, se movió Se movió, tío ¡Oh! No me Deja de asustarme Manito sea, hombre Y se ríe Pendejo Se escuchó la tapa levantarse ¿Eh? ¿Cómo está ahí? ¿Tú qué? Está súper no tocando el bate Dios mío Mira, bro ¿Qué? Hostia, bro Dejate una tortita en el baño ¿Qué te pasa? Es que hago pipí Mientras como tortita Tío Pinche pendeja Pinche pendeja No, no, no No, no Es que soy No, no No te salgo No, no 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 No, no, estamos dando un paseo. ¿Por acá? Sí. ¿Pero qué huele? Uy. No, pero lo dejé ahí arriba. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño estás echando? ¡Que me pica la arba! Yo creo que ya paro ya de eso, si no al final lo voy a matar. Es que estás molestando muchísimo. Vale, lo último. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha subido vídeo? ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, no. Estaba esperando el momento. ¡Corre, a mí no corre! ¡Corre, corre! ¿Qué haces, tío? ¡Qué te haces, tío! ¡No me lo corre! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¿Qué supone que estás haciendo? ¡Ah! No sé. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿De qué? ¿De qué? De qué? No, Tati, para. ¡Oh! ¡Dios! ¡Tati, viven! ¡Muy bien, Tati! ¡Muy bien, Tati, muy bien! ¡Muy bien, Tati! ¡Muy bien, Tati! ¡Muy bien, Tati! ¡Yo tengo la cámara! Da igual. Yo no estoy haciendo nada. ¡Ay! ¡Es él! ¿Dónde está? Se la está buscando, ¿eh, Tati? Yo no fui ¿Cómo que no fui? ¿Dónde vas, cabrón? ¿Cabrón? ¡Abre, Marley! ¡Ey! ¿Por qué me dejas las olas con...? ¡Camilo, ayuda! ¡Aquí es tu vídeo! ¡Abre la puerta! O sales de ahí o le doy la cámara que haga el vídeo Con el vídeo lo que ella quiera, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué asco! No sé qué es eso ¡Qué asco! A ver, ¿qué asco? ¡Una baba! ¡Ay, no es baba! ¡No es baba! ¡No es baba! ¿Qué era? No sé qué coño es, pero no es baba ¡Ah, coño! Es del producto, que lo tomo en la uña ¡Ah, vale, vale! A ver Es el flis-flis de la uña ¡Ah, vale, vale! La cambió la voz, si te fijas Sí, sí Mira, ¿ves? ¿Qué? Es flis-flis ¿Pues algo a mí? Ah, te lo vengo a portar ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo, eh! A ver, voy a hacer la rulata rusa ¡Yiii! ¡Hala! ¡Uey! Tranquilo, que la noche es muy larga, Camilo ¡Dios! ¡Amenazas, eh, Camilo! ¡Amenazas! Y puede ser... ...que pasen cosas de noche ¿Ah, sí? ¿Entiendes? ¿Quieres soltar ese palo? Que no puedas abrir la puerta Ya me lo hiciste una vez, ya Que no puedes abrir la puerta Que, que... No sé... ¿Por qué huye eso sí, Camilo? Yo sé que eso te puede doler mucho Y yo tengo maquinilla Y puedes amanecer al cero Con el pelo La he cagado, bro Tu pelito lindo Vale, voy a hacer... ¡Rrrrrrr! ¡Dios! Y con el pelo todo rapado Te va a quitar toda la melina, eh ¡Sudado! ¡Sudado! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Agua! ¡Agua, vete a mí! ¿Ya está? Vale, pues me voy a hacer ¿Te puedes ir, por favor? Sí Bro, creo que la he cagado Ya, ya, ya Y me has metido en este marrón, tío Ya lo sé, ya No, ya lo sé, ya no Me tienes que proteger a mí ahora mismo Sí, ya no veis este pelo Pobrecito de mí Bro, ha sido demasiado lejos Nos vemos mañana en otro vídeo, chicos Voy a llorar No me quiero quedar sin pelo Juro Hay que estar alerta esta noche ¿Sabes lo que te digo? Chicos Nos vemos en otro vídeo Reventarle un botón de rey Y si queréis que me adelante yo Y le haga algo Por favor Ponerme en los comentarios ¿Qué cosa le podría joder a ella? Es que ¡Uff! Si queréis ir a una guerra La tendremos Tío ¿Vale? Tío Así que nada más Más de 10 mil años En 24 horas Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Camilo Games Camilo Games Camilo Games Corre y dale al play Camilo Games Camilo Games Y déjame un like Suscríbete Y campanilla Compárteme Con tu familia Camilo Games Camilo Games Y déjame un like Camilo Núm Camilo Games Camilo Gracias.